Con la próxima participación del Distrito de Carolina la emisión Arte Dramático Hipno Dramatizado Sonista con el tema Puedo Imaginarme Edgar M. Davila de San Cristino ¡Fuera el aplauso! Gustavo es un joven que nació con osteoporosis múltiple espina víctima y síndrome de árbol en estos momentos es dirigido a sal de operaciones de repente es detenido en la capilla de los humanos www.puedo Imaginarme ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no.